Bueno, esta es la razón por la que yo corto más mis tiras, vean, corto todititas estas hojas en una vez, porque como les digo mi dedo está enfermito, no sé qué es lo que tenga, como que se queda atorado ahí, y esa es la razón por la que corto muchas hojas de una sola vez, para que así ya no me canse tanto y no me duela tanto mi dedo después en el día. Y bueno, esta es la razón por la cual les digo que si ustedes quieren cortar sus triangulitos más o menos perfectos, marquen con una regla perfectamente la medida que quieran, así, en los dos lados, y así ya cuando corten sus hojas, si cortan de una o dos o según se acomoden, según a ustedes les queden perfectos sus triangulitos, así mismo lo hacen. Estamos, y bueno, yo les quise mostrar cuál es la razón por la cual mis triángulos no me salen perfectos. Y como les digo, yo no soy profesional, yo solamente les doy una idea de cómo hacer las puentecitas. Y bueno, esa es la razón por la que yo les muestro el papel. Así, y bueno, quiero cortar, pero veo que he dejado las tijeras en la parte de arriba. Y bueno, no voy a poder cortar en esta vez, pero les muestro el paquete para que vean qué tan grueso es, ¿sí? Vean, así como está de grueso. Yo creo que son como, déjenme veo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, once, doce, trece, catorce, quince, bueno, 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 dieciséis hojas de un solo tajo. Me han salido así, deformes, porque obviamente no los corto bien, porque a la hora de cortar la paca de papel que yo he hecho, van las tijeras así, y entonces la paca se dobla así. Y entonces ya mis triángulos no me salen como yo quisiera. Bueno, esa es la razón por la cual les estoy mostrando cómo es que no deben de cortar sus triángulos. No corten un paquete así como yo, porque no les van a quedar perfectos, especialmente si tienen la misma enfermedad que yo tengo.